El desabasto de agua en toda la República Mexicana se está dando, no solo en México, en todo el mundo hay problemas de agua. Pero, ¿qué es lo que le afecta a usted y qué me afecta a mí? Pues lo que nos sucede en el entorno, en nuestra ciudad por lo menos, en esta gran ciudad de México, ¿qué está sucediendo con el agua? ¿Cuáles son los problemas reales? Rubén Labastida, hoy dieron conferencia, se está maximizando el problema del agua. ¿Realmente es mediático o qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos trae ese diario? Fíjate Eduardo, que cuando hablamos del agua generalmente nos remitimos a Iztapalapa, mucha gente está clavada únicamente en esta demarcación. Sin embargo, vecinos de Coyoacán, bueno pues acusaron directamente a la administración de la delegación de Coyoacán de cerrar y manipular las válvulas de la infraestructura hídrica a su conveniencia política y con ello perjudican el acceso equitativo, el derecho humano, este recurso de los colonos. Hoy estuvieron temprano, Eduardo, allá en las oficinas de Patricia Mercado en el Zócalo, exactamente allá. La secretaria de gobierno. La secretaria de gobierno para, al parecer, y bueno pues tuvieron una respuesta donde le van a dar, pues vamos a decirle... ¿Quiénes estuvieron ahí con Patricia Mercado? Estuvieron los vecinos, los vecinos de Coyoacán estuvieron ahí presentes y piden la destitución de Valentín Maldonado, jefe delegacional de la demarcación, porque está dándole prioridad a algunos vecinos únicamente, a algunos vecinos... ¿Pero qué tiene que ver Valentín Maldonado como jefe delegacional en los problemas del agua de Coyoacán? Pues fíjate que lo que tiene que ver es precisamente porque le está dando ahora sí que preferencia únicamente a algunos vecinos, a algunas zonas de Coyoacán. A los constructores de edificios y de obra, ¿no? Seguramente, Eduardo. Bueno, pero eso no depende de la delegación, depende del jefe de gobierno, ¿no? Y efectivamente, por eso estuvieron pues tratando de contactar a Patricia Mercado el día de hoy, muy molestos, obviamente la situación está crítica en esta demarcación en Coyoacán. ¿Por qué solicitar la renuncia del jefe delegacional? Pues porque no está haciendo las cosas bien, como deben de ser. No los está apoyando. No los está apoyando, nada más le está dando... No, no les está dando su agüita. Ahora sí que no le está dando ni agüita ni nada por el estilo, Eduardo. Bueno, mire, déjeme que le comento. El problema no es de ahorita, es un problema añejo grave, donde...